Es un acto tradicional que pasó a ser parte de la tour, esta conmemoración por un Día de la Bandera, un recuerdo en general de Grano, así que bueno, hemos trabajado en ello, bueno, hay un par de sorpresas, todos los años tratamos de ir cambiando algo para poner una impronta más personalizada, digamos, a cada acto. Bueno, va a haber parejas de baile, se va a cantar el himno y la aurora, y bueno, después posteriormente, como siempre, van a estar los tradicionales chocolates y pastelitos para toda la comunidad universitaria que vos bien acabas de invitar. Se ha hecho una invitación bien amplia a todos los trabajadores no docentes a sumarse a esta actividad. Sí, 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 esto fue... A ver, este acto ya es un acto institucional de la universidad, con lo cual nosotros particularmente invitamos a todos los sectores no docentes, pero normalmente está invitada toda la comunidad universitaria. Por suerte, hoy el tiempo nos acompaña para esta actividad. Un día hermoso, un día hermoso, así que el sol radiante para que alumbre la bandera cuando se esté guisando, y dos compañeras que están próximos a jubilarse serán las que van a instar la bandera, así que bueno, creo que está todo preparado para que salga bien, como todos los años no ha ido saliendo. Por último, Daniel, ¿qué reflexión en un nuevo día de la bandera, más allá de este acto en particular? Tristeza. Tristeza porque en general Belgrano luchó para que la patria sea libre. Fíjate vos que en contradicciones, porque Belgrano era hijo de una de las personas más ricas del reinato en ese momento, era comerciante y dejó toda esa libertad que hoy se proclama tanto de que todo tiene que ser libre, que cada uno se arregle por su cuenta, para ponerse a disposición del gobierno, ponerse a disposición de algo que él no conocía porque era abogado y sin embargo lo citaron para que vayan a defender la patria como general, como militar, tuvo que tomar esas actitudes y esas cosas que no conocía bien, tuvo que capacitarse sobre la marcha, se hizo cargo en el ejército norte, se hizo cargo en un montón de cosas como militar, murió en la más triste pobreza. Y hoy, 200 y algún años después de todo esto, toda la bandera que él llevaba adelante en defensa de la patria, lamentablemente vemos que se está tirando abajo por un gobierno que está pensando más en ayudar a amigos multinacionales que a defender la patria. Y todo eso acompañado también por legisladores que fueron votados, votados para que no hagan lo que piden el gobierno, sino que fueron votados con otros principios y sin embargo le están dando todo el apoyo a este gobierno que nos está vendiendo la patria directamente. Así que creo que la reflexión es esa, vamos a celebrar pero con un poco de tristeza.